Se debe revisar el perfil de Edith Arrieta Meza, actual subdirectora de CIBI o GEM en Conacyt porque tiene que haber funcionarios adecuados para cada puesto, sugirió al gobierno federal la mandataria capitalina Claudia Seinbaum Pardo. Agregó que se tiene que analizar el nombramiento porque Conacyt es una institución que tiene a su cargo la ciencia y tecnología del país y debe haber funcionarios adecuados para cada puesto. Me enteré también hoy que había sido nombrada en Conacyt y pues me parece que en Conacyt tiene que haber personalidades especializadas en las distintas áreas. Cuauhtémoc Blanco denuncia a Graco Ramírez por presunta corrupción recordó que Arrieta Meza se encargaba de los uniformes escolares en su administración cuando fue delegada en Tlalpan. Meza también se desempeñó como secretaria general del Comité Ejecutivo de Morena en Milpa Alta. Estudió diseño de modas, la actual funcionaria de Conacyt.